Y el primero se encuentra en el libro de jueces, jueces capítulo 7, que es cuando el de Dios se está preparando para ir a la batalla y él no estaba muy seguro si debería ir o no, y Dios le dice que él descienda al campamento y que escuchara las conversaciones de la gente y después en esas conversaciones, el de Dios le cuenta que Dios no estaba poniendo a él en ventaja por encima de sus enemigos porque sus enemigos tenían temor de ir a ir en este pasaje de Judges, chapter 7, es cuando Gideon was getting ready to go into water y he was concerned because he wasn't sure if he should have done it or not and God told him, go to the camp and listen to what they're talking and he overheard a conversation of how the enemy was afraid of, the Israelites y fue ahí cuando el Señor entonces le dio una ilusión a él, mira, esto es lo que ustedes van a hacer cuando vayan a la batalla y solamente leo algunos versos, I'm just going to read from verse 15 on so you can follow my read on chapter 7 of Judges dice el verso 15, cuando le leo el relato del sueño y su interpretación, esta es la conversación que él escuchó de otras personas él adoró, mire esto, he worshiped, when he overheard this dream and the interpretation, he worshiped y esto para mí es muy cruciado, pero conecto con lo que estoy diciendo, o sea el uno poder ser un adorador se ve en cualquier momento the fact of us being a worshiper is something that can be seen from any instance, any moment I mean, this moment where Gideon, he overheard this and he worshipped I believe that he was doing it out of a sign of gratitude for the Lord because it was like, God, I was kind of concerned about doing this or not but now you are confirming to me that yes, you need to do esa narración de Jehová fue una confirmación para él porque él estaba como que titubeando, lo hacemos, lo hacemos y él haber escuchado eso, le significó que Dios estaba dando a él I continue reading, continúo leyendo y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová nos ha entregado el campamento de María en vuestras manos y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones dio a todos ellos trompetas esa palabra trompetas en su tradición original ahora también acerca de lo que es el sofá le dio trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de sus cántaros y les dijo, mírenme a mí ya sé como yo hago es aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis como yo hago yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Jehová este ejemplo, mis hermanos para mí es bien importante porque el mero hecho de tocar la trompeta no, 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 significó que ok, pero vamos a ir aquí tocar la trompeta y ya I mean, this very act of going there and obeying what Gideon was saying to be there blow the horns blow the chauffards blow the trumpets that they had it was not just a matter of just being there to blow on these instruments but it was more a matter of obedience that they were doing era más un gesto de audiencia cuando Gideon le dice hazlo como yo hago o sea, piensen en esto y van a ir a batalla y lo que van a hacer es soplar una trompeta no, trame la espada dame un escudo dame una lanza I mean, we need to think about this Gideon was asking for something that was bizarre I mean hey, we're going to war where's the sword where's the shield where's the spear that's what I need but no, he's saying no let's go with a trumpet let's go with our jars of clay and this is what we're going to do and you're going to follow me y entonces ese ejemplo de Dios me dio la victoria a ellos cuando se sonaron esas trompetas se rompieron esos cántaros la confusión que causó el fuego de los barrios y ellos y no combinaron a la mentira y se rodaron y se ran so this is very interesting and I see it very symbolic because it's that gesture of obedience and I see it